Hola muy buenas a todos, bienvenido a nuevo canal de SteelJunior, aquí les traigo un nuevo Top 3 Shooters para Android, en el puesto número 3 se llama Special Force Group 2, es un juego basado en Counter Strike, de hecho está lo mismo en mapa de Counter Strike, se pueden hacer las compras en la tienda al principio de ronda en Counter Strike, de hecho todo lo tiene igual, es Counter Strike para teléfono básicamente, contiene también diferentes modos de juegos, disculpen, contiene captura de bandera, contiene destruir la bomba, terroristas, antiterroristas, todo lo contiene, y también hay una cosa muy buena, que este, por el desgraci no lo mostré, este, el movimiento, también tiene los movimientos de los cuchillos, este, también se puede, hay como mods o algo así que añade como flanches y todo eso, y uno puede ir comprando armas y de todo, este, pero obviamente con el dinero que se va ganando en la partida, ya uno tiene, hay varios armas, este, por rondas, este, usted gana cierta cantidad, y también por los que usted mata, y por eso está en el número 3, en el top número 2, este, tenemos a Rival Fire, este, este juego básicamente, es ir superando niveles, que básicamente, ir matando oleadas de enemigos, este, también uno recibe cierta compensación, este, a la, a hacer tiros a la cabeza, este, y además, este, no sé si este juego traerá, este, multijugador, pero lo que sí tengo que decir es que los controles del juego son muy sencillos, es que uno puede personalizar los, las armas, y, además, yo creo que hasta uno puede tener varios personajes, y uno va subiendo al nivel de los personajes, también, este, esto consta con varios niveles, que cada vez van aumentando la dificultad, como pueden ver ahí aparecía nivel 1, si es que lo pudieron ver, este, los enemigos, y mientras más, este, digamos niveles van apareciendo diferentes enemigos, este, es un juego que se ve muy bien gráficamente, pero si es un juego de angry, este, usted tiene, pueden tirar granadas, este, tiene diferentes armas, y, además, es un juego muy bueno, está gratis en la Play Store, además, por eso está en el Top Número 2. En el puesto número 1 tenemos al Mético, un juego, este, Modern Combat 5 Blackout, este, que este juego, es uno de los más recomendados, eh, disculpen, este, es uno de los más recomendados para Android, este, con mejores gráficos y mejor modo de juego, este, contiene, este, campaña, este, el juego sí que necesita descargar datos, contiene campaña, multijugador, también se ocupa de descargar datos para multijugador, así que ocupa una buena memoria, este, este, además de eso, este, el juego también tiene personalizaciones de armas, usted puede ponerle camuflajes, miras, este, de silenciadores, de todo, este, también cuenta con, con especialistas, entre comillas, este, que cada uno tiene una habilidad diferente, y, este, en el modo multijugador hay diferentes modos, está como duelo por equipos, o algo así, este, está también contra todos, eh, hay diferentes mapas muy buenos, este, también con diferentes, diferentes, disculpen, diferentes ambientaciones, como de día, de noche, y, y, y así, este juego también contiene muchas armas, este, van actualizando y arreglan errores y de todo, y además ya lleva bastante tiempo en la tienda, este, este juego también, este, está gratis en, en la Play Store, este, he hecho todos los juegos que, eh, de este top, están gratis en la Play Store, así que se los recomiendo, eh, en la descripción voy a dejar todos los nombres de todos los juegos, y, eh, tal vez, mmm, nada, este, eh, bueno, sí, sabe que sí, voy a dejarle el link de descarga, en todos los juegos, si es que puedo, porque a veces no me aparecen los links, bueno, este juego si les gustó, por eso está en el top, número uno, y, si les gustó el video, este, por favor, suscribirse, dejar like, y ahí les dejo un cuadrito para ir al video anterior, adiós.